Cómo debe vivir el humano, cerca del sistema se estaba enchufando, a mí funcionando Siempre es que gracias a reunión, se da mi opinión, la que es la familia, la que es la de mi mano Puedo agotar, está siempre mal, la vida que amó Y a mi vinito, al costado del mundo, por ahí ganar, buscándome un rumbo, soy socio de esta sociedad Me puede matar Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva a quedar, tengo el de mi vida Bueno, que nace igual, ya no, ya no me convencí de ningún tipo de política Y el demócrata, y el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista Y a mi vinito, al costado del mundo, por ahí ganar, buscándome un rumbo, soy socio de esta sociedad Me puede matar